No pretende con mis opiniones darle cátedra a nadie, al contrario me declaro alumno de todos. Quiero seguir aprendiendo sin ser maestro de nadie, en ese orden de ideas. Darle recomendaciones al técnico de la Selección Colombia Reinaldo Rueda de cómo desarrollar su trabajo en materia táctica, disciplinaria, en convocatorias, elección de jugadores, relaciones interpersonales con el entorno, entre otros aspectos es muy, muy irrespetuoso. Así se trate de algunos de sus colegas, muy atildados y con una exitosa carrera como Hernán Darío, el Bolillo Gómez y Juan Carlos Osorio. Esta reflexión también es válida con gran sentido autocrítico para quienes evaluamos habitualmente la Selección Colombia, desde la radio, la prensa, la televisión y las redes sociales. Darle recomendaciones al técnico de la Selección Colombia equivale a dudar de su capacidad, a desconocer su trayectoria, a olvidar sus clasificaciones e intervenciones en campeonatos mundiales de mayores y juveniles. Por su carácter, por su manera apacible y conciliadora, da la sensación para algunos que es permisivo y que no tiene temple, se equivocan. Es un técnico que se ha ganado credibilidad y merece mucho respeto, se la ha ganado con temple y con intachable carrera. ¡Gracias!